hola mi gente linda de youtube por aquí manti porca traiéndote otro video de reacción más que no te puedes perder tengo la cara un poco cansada porque la verdad hoy fue un día muy duro pero nada venimos para acá para traerte otro video de reacción que es un chamaco de argentina que está cantando drill que ahora mismo está bestial y lo vi porque me salió un ticto el ticto está viral 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 y me gusta ahora mismo es mi artista favorito así que nada te traigo esta video de reacción para acá voy a traernos una canción porque saben que los drills son corticos entonces las canciones que tienen son de dos minutos entonces voy a traer esta canción que voy a traer tiene dos partes voy a dar las dos partes que se llama como buscarlo por aquí matías fisher free bear como oso libre no bar free bar oso libre o barras libres de noche así que nada suscríbete dale like comenta que esto dice así el dream argentino mi gente el auto que tiene te lo dio papá no te hagas el toretto el barro siempre te falta respeto se cree gánster por tomar la pista está muy 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 pero muy dura y se notaba más el gánter no te hagas el toretto que tu padre que ese carro que tú tienes te lo dio tu padre y así empezamos bien y se cree gánster pero solo es un puerco porque no sabe tomar las percos ya no ve díganme en los comentarios que creen de este de este nuevo artista revelación que la está rompiendo muy duro y ha escuchado varias canciones él y ahora mismo el tipo está duro siempre te falta respeto se cree gánster por tomar perco y no sabe tomarla solo es un puerco hace rato no entra acá en buen puerto va con un blanco que es inexperto te da problema está estando muerto no sabe nada de presupuesto lo mal de él cuando estaba conmigo de que calle habla siempre está perdido internado también destruido se quedó sin nada está sin amigos entre su inversión estoy perdido de hace años que está resentido con un año menos y se triple que vos y sigue dolido como empresario quebrado dejo a sus amigos con hambre fronteado con trabajo pero ese trabajo es gratis y se lo dio a sus padres y se cree está en bancarrota y entonces así aún así en bancarrota le mientas a sus amigos y no te da más el gante que ese trabajo que tú tienes es gratis sí pero es por tu padre la casa donde vive todo lo que come está la puerta que abre no sienta presión por esta versión de ti que van a escuchar tus compadres hasta vos sabe que vos estás quebrado por eso mi money te vas de regalo si lo facture trancan una semana y los dos sabemos que vos estás atrasado y tiene un tatuaje tan fake en el cuello que no representa más nada y por ser tan feca y tan basura para recordarlo debería dejarla que no se muerde la mano papi que varias veces te dio para mostrarla menos y samoni no es para la familia y es solamente para delirarla porque está quebra obra 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 como el más carga de todas las ciudades para artista por hacer canciones porque sus canciones no valdrían nada no tiene sentido sus oraciones en la tinta más malgasta y graba tiradera pero no la sube y no sé por qué el bobo presume compra dígitos en hace tiradera pero no la sube no sé entonces por qué presume y graba tiradera pero no la sube y no sé por qué el bobo presume compra dígitos en youtube lo sé porque a mi lado lo tuve me lo cojo como restuve de tu energía mala vibra obtuve siempre en baja nunca sube doble cara no lo dudes estoy cansado de todos estos shonky que quieren mi money encima se viran por redes simulan pero no te puedes mentira vos sabes bien como es tu vida quieren drogarse sin presupuesto entonces la patia la mano y la mano y la mamá se aspiran todo lo que tengo me lo gané solo haciendo negocio y con iniciativa jefa no pueden caer tan bajo guacho se viran por man se viran por man se viran por man recuerda suscribirte dale like comenta toca la campanita que te sale ahí abajo que es gratis oye mi hermano le comenta me dijo esta duro el tema deja un mensaje en los comentarios que creen de esta canción les voy a traer la segunda parte que fue la que se fue el viral porque esta aun mas dura si esta esta dura la segunda esta mas dura todavía no se vea 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 y la pista esta dura a duradum una bestialidad si esta no se vea me voy a gastar no se vea Vamos a poner la segunda parte Aquí vamos a ver la segunda parte Mi gente, free verse Número 2, esta cita dura Porque esta fue la que se fue, viral esta cita Si la primera esta mejor, esta esta Aún mejor todavía, así que Suscríbete, dale like, comenta Y mi gente de Argentina, díganme Que creen de este muchacho ahora mismo que la está rompiendo Feo Alguien va a caer Y no seré yo Qué pena por él Esto no terminó En este verso suave Estoy como Lebrón en los caps Estoy como el chino con Floyd Ah, bueno Esto es como Lebrón en los caps Esto es como chino Escuchame yo diciendo da Estoy como Lebrón en los caps Estoy como chino contra Mike Webb Qué mejor comparación es que es Que el chino Mike Webb, todo el mundo sabe Que le ganó El chino Miranda a Mike Webb Que le zafó tu hundiendo Estoy como Lebrón en los caps Estoy como el chino con Floyd Ah, bueno Tírame a mí Que le responda todo, no tengo problema Pues la descentral Que va a ver eso Nada, eso es mentira Babi, tú viste esa entrada Es que tú tienes que ponerte unos audífonos A todo volumen Aunque te quede eso Y escucharle esa entrada Como todo el... Que comience la función Estoy como Lebrón en los caps Estoy como el chino con Floyd Ah, bueno Tírame a mil Que le responda todo, no tengo problema Saca una tiradera y se viralizó en la escena Y eso que escribí las barras estando en una escena Y se tiren a mí Que yo le respondo todo A todo el mundo Yo no ando en eso Hice una tiradera Y se viralizó la escena Y hice las barras Y sin estar presente en la escena No problema Saqué una tiradera y se viralizó en la escena Y eso que escribí las barras estando en una escena Como dijo Nate Sus temas me dan pena Si son puro relleno De quitarme en una pista están mis genes Los voy chupando dick solo porque les conviene Se mueren por pegar Yo me pego el año que viene No todo lo que ven de frente es como parece Ya le cobré las multas Con muchos intereses Me dice que las cosas son como son No tienen razón Ni de gratis son jueces Pese a lo que pese Estoy en busca de la gloria Pero no por el dinero Solo para hacer historia Mi familia tiene que ver que no soy una escoria Y yo contarle a mis hijos de todas mis victorias Yo no tengo una parca Más tengo una flota Los míos caminan por la calle Yo no tengo una parca Más tengo una flota Dice yo no puedo Yo no puedo fallarle a mi familia Porque cuando mis hijos crezcan Yo tengo que contarle Quien fui yo Pero no por el dinero Solo para hacer historia Mi familia tiene que ver que no soy una escoria Y yo contarle a mis hijos de todas mis victorias Yo no tengo una parca Más tengo una flota Los míos caminan por la calle en nota Si no me ven a veces porque estoy en otra Tengo poco tiempo Y el tiempo se me agota A nadie le hago daño Solo cuando suelto tinta Hay formas de hacerlo Y la mía distinta Hace rato mami que no borro cinta Si lo hago es con dos whisky Ellos con una pinta Quieren que me den Y se hace rato que no borro cinta Como que no se me olvidan las cosas Y cuando se me olvidan Es cuando tomo dos shots de whisky Y uno es de tequila Ay, Dios, chapaco Estaba duro, duro Recuerda suscribirte Mi gente Síganos Matías Fitch El argentino Duro Ahora mismo en el drill Está rompiendo Voy a decirte que está mejor Que lobo Que algunos puertorriqueños Lo que pasa Como que en Puerto Rico Es como que el fuego está ahí Hoy el tiempo se me agota A nadie le hago daño Solo cuando suelto tinta Hay formas de hacerlo Y la mía distinta Hace rato mami que no borro cinta Si lo hago es con dos whisky Ellos con una pinta Quieren que me den libre Hasta yo sé que todos tus temas Te lo escriben Y después tira la barra Que tus pibes se la viven Si estás más solo que chatrán Te dejaron de lado Por bocón y charlatán ¿Cuál es el afán De seguirme cual fan? Para Otros que le pasé a mis temas Y copiaron todas mis líneas Como si fuese parte Mami de su puto plan Pero a mí no me importa Estoy contento Escuchando los temas Acabo en el vento Le digo a Santi Que me sube el tempo Que hay cosas para contar Y ya no tengo tiempo Estoy haciendo money Desde la home office Hace cinco meses en trading Y ya estoy en profit Bueno, te cambiaron el ritmo aquí A un techno trap, ¿no? A un techno drill Como quien ha llevado Ya no tengo tiempo Estoy haciendo money Desde la home office Hace cinco meses en trading Y ya estoy en profit Ese culito se creció Le metió a Krofit Y me dijo que estaba lindo Le gustó mi outfit Pero no me olvido Más de los que me tiraron Cuando yo leí al lugar Los tres meses me fallaron Los productores Que estaban medio quebrados Que no me mandaban business Aunque los beats se han robado Así que no me vengan a buscar Cuando yo esté pegado Que la suerte que yo tengo No fue por tirar los dados Lo que ganamos fue porque lo trabajamos Y le metimos la pasión Con el talento necesario Yeah, fuck Tiene duro este chamaco, mi gente Muy, muy duro Tengo sentido Por esto mato Por esto muero Por esto viejo Y yo que llevo el éxito adentro Es mi destino Tenía traído Que ayudar a un trigo así Nada, miente Déjenme saber ahí En los comentarios Qué les pareció Estas dos Jojitas Estas dos jojitas Que les traje Que esto Esto no lo ha traído nadie Pueden buscarlo ahora mismo En cualquier YouTube Que esto nada más Lo han escuchado Los argentinos Pueden buscarlo En cualquier YouTube Ahora mismo Y ha puesto lo que sea Ha puesto Perder los mil seguidores Que tengo Que nadie Nadie ha hecho Videoreacción A esta canción Nada más que los argentinos Esto es una joyita Pero ustedes se imaginan Una colaboración De este chamaco Otro que me gusta a mí Como le mete Al drile Jojim La bestia El diablo Los diablo de Llorente Así que nada Miente Está aquí Esta videoreacción Pendiente Con mis en vivo Jugando Estoy en vivo Por Twitch Jugando Después lo subo Para YouTube Pero bueno Si quieres verme en vivo Para que me vayas guiando En algo que me quieras ayudar Pues irte para Twitch Mantis Mantis Guión bajo Gameplay De todas maneras El enlace Está por aquí Disculpen Y nos vemos En el próximo episodio Dale